Desde la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se informa que por cuestiones logísticas propias de la institución, esta semana la habilitación de citas para trámites relacionados con la emisión de licencias se habilitarán el miércoles y no el jueves como es habitual. Por lo anterior, el miércoles 14 de abril, a partir de las 8 de la mañana, se habilitarán en el sistema las citas para que las personas se realicen en las sedes de educación vial, los trámites de renovación de licencias, solicitud o renovación del permiso de conducir y homologaciones, mismas que serán atendidas la próxima semana entre el 19 y el 23 de abril. Los espacios se otorgan a través del sitio web servicios.educacionvial.go.cr, barra inclinada formularios, barra inclinada solicitar cita, trámite, y desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes son claros en que esta situación es particular y las citas se continuarán habilitando los días jueves de cada semana, a excepción de esta. Recuerde que en la región brunca hay dos sedes de educación vial, una en Pérez Celedón y la otra en Río Claro.